Por ese amigo que se vuelve malo por los lunes largos Aunque hicimos la de tu azar, detrás de cada paso es una razón Vueles por trabajo, mi saldo no pide, pantalón a mano Y te lo dije, te pido tu mujer, que te has una vez Es el mundo Al que no te atende, y dale a te aparente, y decide a él Y en los seis días Y que espero formar algo muy grande con él Y quiero pedirle que se case conmigo A pasarte a tres flores, y en tu nombre escribir Mis canciones de amores, pa' que pienses en mí Y que no te atende, y dale a te aparente Y que no te atende, y dale a te aparente Y que no te atende